El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó las nuevas y avanzadas armas nucleares del ejército ruso que harían inútil a los sistemas de defensa antimisiles de otros países. Durante su discurso anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró el nuevo sistema de misiles. Entre ellos está el misil balístico transcontinental llamado Samar, con capacidad para tener de 10 a 15 ojitos nucleares. Putin también presentó el misil crucero, que alcanza una gran velocidad y difícil de ser detectado por los sistemas antimisiles. Un submarino no tripulado hace parte de este nuevo armamento. Tiene capacidad de transportar ojitos nucleares y tiene una velocidad mucho más rápida que los submarinos convencionales. El presidente de Rusia aseguró que no quiere atacar a nadie, pero utilizará el armamento para responder a cualquier ataque nuclear contra Rusia. Y, además de ayudar a los que los que están preparados con la tecnología de las armas nucleares. Nuestro tecnológico es el primer programa de la carretera de la guerra señala de la guerra. El primer programa de la guerra señala de la guerra señala de la guerra, que los experimentos son efectos son muy bienes. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.